¡Suscríbete! ¡El hermano de Jonathan! Bienvenidos a la casa. Mira, ¿todo bien? ¡Guau! Bueno, el primer día siempre es un poco de nervio, de saber qué es lo que vas a enfrentar, qué situaciones vas a vivir dentro de un encierro. Lo veía con una altura de que, como televidente, los realities se viven de otra forma, un poco más tranquilos, intenso, y la verdad es que es totalmente, como lo ven ustedes, muy intenso. No conozco a ninguno de los participantes afuera, la verdad sí sabía por nombres quiénes eran, quiénes no, pero más allá dije, tengo que conocerlos por cuenta propia, no quiero tener prejuicios sobre ninguna persona. Y la verdad es que llegué con una situación, con una dinámica de preguntas, me hicieron un par de cuestionarios para que me soltara un poquito, para que conociera un poco a los participantes. La verdad, cómodo con eso, siempre dije la verdad. O sea, de quién me podría llegar mejor, o qué chico me podría interesar. También quiero encontrar de los rivales en hombres más fuertes o menos fuertes. Siempre estoy como con un tema de conocimiento exterior. Y hoy en día me doy cuenta de que sí hay potencial, pero nada es imposible. La verdad es que también vengo a mostrar lo mío. Todavía estoy recién perdiendo esta aventura. Siento que me queda mucho. Así que... La ha pasado bien. He tenido muchas incomodidades dentro, pero voy haciendo la idea de que es un proceso que hay que vivirlo todo, desde lo que más te molesta a lo que más te hace feliz, o te sientes cómodo. Partir en resistencia la verdad no me importó. El equipo siento que es muy bueno. El grupo que tengo, el capitán también es un buen capitán. Sabe cómo liderar, sabe tomar opiniones del resto. No como el otro equipo que la verdad solamente escuchan a uno y listo. Así que cómodo. Di vuelta a la situación muy rápida en la primera prueba individual. La verdad es que le demostré que sí estoy hecho para todo esto y me gané la posición de poder pasar a soberano. ¿Van Garten viene allá? Tiene un nuevo competidor. ¡Eso! ¿Quién eres vos, cachate? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Ah! ¡Hola! ¿Será nuevo competidor o viene a hacer una actividad? ¿El hermano de Jonathan es un participante? ¡Ah! ¡El hermano de Jonathan! ¡Bienvenido a la casa! Mira, ¿todo bien? ¡Guau! ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bienvenido. Bebé, qué poder. ¿Qué tal, Gusto? Hola. Hola. ¿Todo eso? Sí. ¡Bienvenido! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 ¿Todo bien? ¿Cristian? ¿Vienes como señor? Sí. No sabemos todavía. Voy a buscar a alguien que te quiere conocer hace mucho tiempo. ¡Muchas risas! ¿Tú cuñadas? Tu cuñadas. ¿Tu cuñadas? ¿Tú cuñadas? No, la botota. ¡A la botota! ¡Muchas risas! ¡Muchas risas! Y bueno, vamos a ver si es así o no. ¿Cómo está? ¿Todo bien y tú? No le cuenten ese inspección. Bueno, bienvenido. Esta es la parte de los señores. Los baños, ahí está también la ducha. Y la parte de los sirvientes está por el otro lado. ¿La querés conocer? Vamos. Este sí o sí tiene que ser el lado del banqueo. O sea, no quiero hacer el otro. Vamos a ver si nos resultó el de Jonathan. Vamos a ver la familia. No te puedo creer. Los aposentos de los... Este se hizo famoso por el video que le mandó a la Pamela. Y no le gustó. Sí. El pozo y esa es la ducha. Él vio la sonrisa a Oriana, levanten la mano. ¿Me asustó? ¿Qué? ¿La sonrisa a Oriana? ¿No? ¿Tú qué has visto? Tu sonrisa. Eres mentira. Habla italiana. Es verdad, la italiana. Es que este también. Si habla italiana, ya es un piso. ¡Voy, voy, voy! ¿Vámonos? ¿Hablas italiana? No. No, italiano no. Estuve viviendo en Italia, pero no hablaba italiano. ¿De dónde eres? De Venezuela. Nací ahí, pero soy chileno también. Yo conocí a tu hermano en un evento hace poco, antes de entrar. ¿En serio? Sí, muy simpático. ¿Ah, pero eres chileno? Me lo presentaron. Ah, y así... Mita venezolana y mitad chileno. Permiso. No parla italiano. No parla. Luis. Él es venezuelano. Venezuelano. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Nació en Venezuela. De mitad de mitad de Venezuela. ¿Ah, sí? ¿Qué dije? Pero sí. ¡No por la panca! ¡No! ¡Pero lo estoy viendo en la cara! ¡Agración! ¡No, eso sí! 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 Perdón que haya interrumpido, pero es que ha llegado un nuevo participante. Lo hemos visto. Vamos. Después pueden seguir con sus cosas. Que nada detenga el amor. Eso. La pregunta más importante que le importa a todo el mundo en este... No, 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 no. Te importa vosotros. ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Qué? ¿Solté? Espera, espera. Sí. Ahora entiendo lo que dice de...? ¿De qué? O no es cuestión de edad. Es cuestión de edad. No, pero no es cuestión de edad, sí. Es súper atento, cariñosito. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de Gala? Su tranquilidad, su elegancia, su... Sobre todo la de hoy Hoy día me impresiona un poco Oye, pero bueno, es que todo se viva más intenso en el reality Porque al tiro saliste a apoyarla, a darle contención Y eso es increíble, tener a alguien que te apoye, que te apapache Voy a estar igual ¿Sí? Eso es tratado Nada más, qué rico pasar el encierro pasándolo bien ¡Atención, atención! Ha llegado carta y ha traído un nuevo participante Bienvenido a casa Gracias ¿Cómo te ha enredado, Cristian? Amorosos todos ¿Sí? ¿Amorosos? Vamos a ver, sí, sí Hasta ahora Vamos a ver, sí, sí Vengan, vamos todos afuera, venga, vamos Es que me trajo muchos recuerdos cuando estaba Jonathan Pero me sirve cualquiera que sea Mujica, te lo digo al tío Y este tiene los ojitos color piscina Uy, sí, se ve muy lindo, este es mejor ¿Por qué? Creo que me enamoré de este ¿Sí? ¿Y el loco? No, ya fue Soy súper rápida Botota, pero ¿tú crees que él tenga algún... No, no, no creo ¿Cómo estamos, chiquillos? Bien Bueno, como ven, hoy día la casona abrió sus puertas de par en par Ha llegado un nuevo participante con quien ya han podido conversar Pero ¿les parece si marcamos este inicio de tu nueva aventura, Cristian? Con un aplauso para ti ¡Bravo! 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 Ganar o sobrevivir Ganar o sobrevivir es una muy buena bajada Porque efectivamente en este encierro todo puede ocurrir ¿Vienes a vivir todas las experiencias? Porque aquí, ¿sabes que hay experiencias fuertes? Todas A ver, vamos enumerando experiencias Botota Del estrés ¿Qué otra cosa tiene que vivir Cristian aquí en este encierro? Es una experiencia nueva, así que tienes que disfrutarla y pasarla bien lo más que puedas La competencia Ah, buen punto ¿Eres un hombre al cual siempre le gusta ganar? Siempre 100% bueno Estoy en mi prime para mí físicamente Así que la verdad en el equipo que estemos nos va a ir bien ¿Alguien más le quiere dar algún consejo sobre...? Oriana Oriana ¿Qué debería venir? No, que te mojes O sea, que seas un tío con dos copias y te mojes Si es una situación que no te gusta, que la digas, no te cortes No hay problema Pero creo que eres así porque me han contado que en algún momento has dado tu opinión sin cortarte Sin importar nada Digo las cosas directo ¿Vienes a buscar el amor también o no? Yo cuatro años soltero ¿Cuatro años? Pero no solo No solo Ah, ya Pero soltero sí, la verdad es que soy muy quisquilloso en la forma de querer a una persona Así que vamos a ver qué tal ¿Cómo te gustan las mujeres? ¿Quieres que sea directo? Sí Vamos, vamos, vamos Como ella ¡Oh, qué soltía! ¡Oye, sabía, sabía! Pero para, no ha dicho nada Momento, momento Se va a rir, se va a rir Espera, se va a ver ¿Qué sería chica? No, pero espérate, espérate Como chiquito Como Oriana No, la verdad siento que es una chica que tiene personalidad y a mí me encanta eso Tiene una cara seria, pero la voy a cambiar muy fácilmente es verdad que te parece lo que ha dicho que está bien y a mí estas cosas no me las veis porque o sea me parece súper cringe está más tranqui más normal que fluya todo te da como cosa que lo haga frente a todos y en esta situación ok cuál de los hombres crees tú que podría ser para ti tu piedra de tope ahora vengo afuera y lo que se escucha afuera que pangal es un animal de las demás la verdad no conozco mucho luchito ahí sí que parece que también es buen rival y bueno vamos a sorprendernos entonces hay que vivir bueno hoy día hay muchas ganas de preguntarles cosas a cristian por lo tanto lo voy a pedir a sólo las sirvientas y señoras que se queden conmigo y con cristian y los hombres se pueden ir al segundo piso muchas gracias los llamamos bueno muchas gracias por estar acá creo que no hay nada más bonito que ser recibido con cosas buenas para partir bien esta aventura vamos a vivir un buen momento con cristian porque cada como te lo dijo la oriana la idea es que por favor respondas a calzón quitado cada una por favor y cada papelito tiene su nombre no te incomoda supongo con el cringe que dijiste pero bueno como tú dijiste hay que mojarse también o no pero que a mí eso es que me da un poco de vergonza bueno conociéndonos entonces voto está tú primero bueno bienvenido primero que todo gracias y la pregunta dice así que tienes tú que no tiene tu hermano jonathan mujica ex participante de tierra brava cómo es tu relación con jonathan la verdad la relación con mi hermano es muy buena somos partner los dos son modelos y lo que tengo como en diferencia es que soy bien directo para mis cosas no ando con rodeos digo las cosas a la cara y siento que eso es lo que me puede diferenciar de mi hermano te gustó la rato todo es que me encanta la familia un jika mí me gusta darle un beso voy a cuidar a tu hermano y no pude y qué onda con la botota y jonathan ahora jonathan no lo fresco no como te gustan las chicas cuál es el atributo que más valoras en una mujer siento que la sinceridad para mí es lo fundamental en cualquier relación y como me gustan a mí me gustan simpáticas directas y físicamente cuando de cómo te gustan rubias morenas me encantan las rubias chiquitita y si se voy por las fran normal dale perro inténtalo inténtalo suerte morena también o sea o solamente no o sea claramente el físico me atrae mucho pero siento que pasa a segundo plano cuando ya conoces la cabeza conocía a la adriana afuera la verdad la había escuchado en reality sé que hiciste reality acá de ti conozco que sí puede ser un poco confrontacional eso es lo que me gusta a mí también mejor mejor ya camila tu turno como es tu cita ideal una amiga que vela con vela en la playa dos copas de champaña en el sunset con una persona correcta aparte de que ya has dicho que te encantaría conocer más a oriana hay alguien de este grupo maravilloso de señoras y sirvientas que te gustaría conocer un poco más para mí son todas guapísimas pero claro mi perfil es más ligado como al de oriana a de fran francisca te gusta la rubia finalmente ya lo dijo tres veces por eso lo bueno si tuvieras que elegir una mujer de las presentes para ser su sirviente a quién elegirías y por qué cómo te gustaría servirla yo creo que a ti blue blue a la blue porque se nota que es muy simpática alegre yo creo que nos llevaría muy bien creo que acertó en eso nos llevaría muy bien así que excelente sirviente oriana has sido alguna vez infiel cuántas veces y por qué esto lo añado yo si eso de ese infiel en mi ex relación la última en la última y ella no supo sí sí la primera vez le conté y la segunda vez también había algo entre medio que se enteró y si le conté la verdad y después de eso claramente para mí fue como un buen un fuerte quiebre dentro de mí que me hizo cambiar y me hizo a tomar acciones de ir al psicólogo conocerme más a mí mismo así que la verdad las cosas pasan por algo y ahora siento que para mí soy mejor persona por eso nunca te abriste la posibilidad de tener relaciones abiertas si las he tenido y la verdad es que es un juego de que tienes que confiar mucho en la pareja y la comunicación si no hay comunicación para tener una relación abierta la mejor es no tenerlo me gustó la respuesta no a mí es que no me gustan las parejas abiertas o sea lo respeto pero no 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 ni quiero no puedo es por mi personalidad no podría eres celosa sí o sea y lo que es mío es mío o sea no me gusta andar compartiendo yo no podría imaginarme a mi chico tocando a otra o sea me da un infarto pero puedes estar involucrado también no 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 pero no no yo tampoco sé no se respeta libre sí está bien ojo aquí no va a pensar como la otra diga claro este tradicional vamos contigo cuáles serían tus mejores cinco poses si nos pueden mostrar por favor la verdad jugó mucho con mi cara sentirte los ojos más a ver dame tu mirada más intimidante no ya pero por qué intimidad por los ojos es muy penetrante la mirada si lo sentía pero no pero podría hacer cosas y miradas alguna de las cámaras no tengo problema la verdad es que el mundo del modelaje sí es el juego de cómo seducir a la cámara como coquetear entre mirada y pose no si la cara de hueón mira 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 qué está pero no le damos un aplauso ¡Bravo! Voy a llegar una última pregunta de curiosidad. ¿Qué edad tienes? 29 años. No te pido la chaqueta, David. La cara, la cara. ¿Te gusta transmitir como eso que dices tú con tu mirada? La verdad yo me dedicaba a otra cosa, soy ingeniero. Cambié mi rubro completamente porque me aburría estar en una oficina. Y la decisión de ser modelo también fue parte de mi hermano porque a él le dije, hermano, voy a cambiar mi vida radicalmente. ¿Qué podemos hacer? Y él me invitó a Italia en ese momento que él estaba viviendo allá y me metió en este mundo del modelaje. Cuando lo descubrí, dije, esto es lo mismo. Nunca agarrar a una pala. Es Luis el más malo, ¿no? Gala, es tu turno. ¿Qué episodio de tu vida ha sido el que más te ha marcado y por qué? Yo creo que fue cuando hicimos el cambio de salir de Venezuela, del país en que vivía, e irme a Chile. Más que nada porque Venezuela sí en ese momento es un país muy lindo, muy bien económicamente, donde teníamos una estabilidad como familia muy buena. Y hacer un cambio y llegar a un país distinto, a un país donde no conocíamos a nadie, la cultura es totalmente distinta, fue choqueante para nosotros tomar la vida en pequeño, a los 8 o 9 años. Yo creo que esa fue mi etapa más fuerte, de dejar todo atrás, una vida que sí para mí era muy buena, a experimentar algo que es totalmente nuevo, de no saber qué es lo que va a pasar, no conocer a nadie y seguir adelante. Bueno, Oriana, tú también, de Venezuela, pero ¿tú recuerdas cuánto tiempo? Sí, pero para mí no, a lo mejor, bueno, lo más traumático fue dejar a mis perros, ¿sabes? A mí me fui con 12 años, pero como era también pequeña, o sea, se me hizo bastante fácil... Hacer el cambio, claro. Claro, o sea, sí, que el tema amigos, colegio y tal, o sea, no me preocupo tanto. Lo de mis perros sí lo sufrí muchísimo. Bueno, en todo caso se quedaron con unos amigos de mis padres que amaban a los perros, pero no puedo ni hablarlo. Sí, obvio, lo entendemos. Si hay alguien que le quiera preguntar una cosa más, está abierta esta ronda de preguntas. Ya, con mucho respeto y con mucho cariño. Dale. ¿Hace cuántos días que no hace el amor? ¿Hace cuántos días? Hace unas horas. Tres días. ¡Eh! Muy bien. Vení, lidianito. ¡Pero voto! Ya vienes para quedarte, pero hay algo que te va a determinar. ¿Qué sería? Al grupo, al equipo al cual tú llegas. Señoras y señores, lo vamos a saber ahora. Cris, desde hoy en adelante, vas a ser parte del equipo Resistencia. ¡Eso! ¡Sí! Por lo tanto, vas a ser sirviente. Adentro de la casona, en tu cama, está tu ropa para que te puedas cambiar. ¡Es tu sirviente! ¡Vamos con todo! ¿Vienes a ganar? 100%, amigo. Muy bien. 100%. Oye, de verdad, muchas gracias, porque yo creo que ustedes que ya llevan un par de días siempre se agradece una energía nueva. Así que nada, a vivir con todo. Le damos un aplauso a Cris. Acompáñenlo para que conozca la casona y te cambias de ropa. Ya le encontramos la casona, adelantamos la pega. Sí, así supe. ¡Vamos a recibir! ¡Chao, chao! Luego, este puente. Y ahora debe desandar el camino para ver si activamente... A pesar de que recién está comenzando la competencia, señoras y señores, al parecer está con seguridad avanzando. Sube a la torre móvil. ¡Vamos! 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 Y ahora sí, Mariela y Pangal comienzan a avanzar. Recordemos que es una torre muy pesada, por eso Pangal, el capitán, ha decidido quedarse en esta posición. A nivel de competencia grupal, yo se lo dije a Luis en su momento, no creo que me haya escuchado, porque estaba tratando de descifrar cómo era la competencia, a qué posición debería ir cada uno, pero, claro, confiaron en mí, confiaron en que tenía todo el potencial, y la verdad es que sí lo tengo, solamente que nunca había experimentado este tipo de pruebas, no sabía bien la dinámica, y di mi mayor intento, salí lesionado del dedo, tengo un tentón en el dedo que está lesionado, la verdad es que lo di todo en la cancha, pero, claro, al ser nuevo, te juega en contra, no saber cómo moverte, y la ratonera, hacer un espacio muy pequeño, uno que es grande, te vas golpeando, o sea, la primera entrada que tengo, un cabezazo, que menos mal tenía el casco, porque si no me hubiera dado muy fuerte, y los roces en la espalda, los dedos que se te golpean con los fierros, muy duro, salí de eso, y después al momento de agarrar la moneda, y recuperarla, me di cuenta que me resbalaba un montón, intentar subir eso, entonces había que buscar el mecanismo, y me hubiera gustado, claro, no ser el primero, para poder observar cómo se podía hacer, cómo los otros competidores lo hacían, y tratar de buscar esa agilidad, o ese desequilibrio, para poder tener mayor avance, mayor fuerza, mayor destreza en el nivel de competencia, la verdad es que igual, le doy gracias a los chicos que confiaran, les mostré a lo que vengo, si bien Austin me sacó un poco de ventaja, lo pudimos recuperar, pero bueno, hay otros factores de estrategia, que nos jugarán en contra, así que nada, si me vuelven a elegir primero, voy con todo, no hay ningún problema. ¿Quiénes serán los dueños de esta competencia? ¿Quiénes levantarán el estandarte? ¿Será soberanos, o será resistencia? Lo descubrimos en segundos, porque ahora equipo, vamos a tomar posiciones. Mucha atención aquí en la zona de juego, antes de comenzar, como ustedes ven, hay dos torres móviles, Pangal y Mariela, por el equipo verde, serán los encargados de moverla, y en el otro lado, Camila, junto a Botota, preparados también. Solo me falta preguntar, soberanos, ¿estamos listos? ¡Sí! ¿Resistencia, estamos listos? ¡Sí! Comenzamos, esta competencia, por equipo, en, tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Dale! Los equipos comienzan a sortear, los primeros obstáculos, el muro de escalada, luego, este puente, y ahora debe desandar el camino para ver si activamente es difícil, a pesar de que recién está comenzando la competencia, señoras y señores, al parecer, está con seguridad avanzando, sube a la torre móvil, y ahora sí, Mariela y Pangal comienzan a avanzar, recordemos que, es una torre muy pesada, por eso Pangal, el capitán, ha decidido quedarse en esta posición, ya obtiene su primera moneda para el equipo soberano, la toma en sus manos, y ahora debe desandar el camino para ver si activamente es difícil, a pesar de que recién está comenzando la competencia, señoras y señores, al parecer, está con seguridad avanzando, sube a la torre móvil, y ahora sí, Mariela y Pangal, comienzan a avanzar, recordemos que, es una torre muy pesada, por eso Pangal, el capitán, ha decidido quedarse en esta posición, ¡Súbete, súbete! Austin comienza a desandar, va, va por esta torre, por este puente, y a la torre, va por esta 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 torre, Gracias. 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 ¡Apúrate, weona! Fran ya está en posición, el equipo avanza. Mateucci está muy cerca, se pone emocionante esta competencia. Fran comenzará a desandar por el puente Movi, sin embargo, Luis Mateucci ya lo conocemos a este competidor. Tratará de tomar la delantera, lo conseguirá, es lo que vamos a ver ahora. Hay emociones en la cancha, la gente grita, los equipos están muy acalorados. Es ahora o nunca cuando Luis Mateucci pueda cortar la distancia, es ahora o nunca. Y sí, tal como lo vemos, llegan prácticamente juntos. ¡Qué emocionante! Ahí, avanzando, vemos como Daniela y Oriana están en una competencia codo a codo, prácticamente al mismo tiempo, al mismo ritmo. ¡Vamos, vamos, Dani! Ambas competidoras apoyadas, alentadas por sus equipos. No, esto no se puede creer. Vuelan a la torre móvil. Al mismo tiempo comienzan a avanzar, Pangal tomando junto a Mariela una pequeña delantera, haciendo más fuerza que en el equipo contrario. De esto depende todo Oriana y Daniela. ¡A los niños no pueden bajar! ¡Demi! 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 ¡Máxima seguridad, deben respetar los pasos! ¡Máxima seguridad, deben respetar los pasos! Y ahora sí, equipo soberano está avanzando, pero muy, pero muy cerca. Prácticamente igual el equipo resistencia. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, ¡Demi! 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 Están pancay, gritando, alentando al equipo. Resistencia avanzando también. Pero Oriana tomó una delantera. Vamos a ver cómo anda en el muro de escalada. Pasa este primero. Oriana en la delantera. Pasa el segundo. Daniela el primero recién. Oriana ya coloca la moneda. Ahí lo estamos viendo, señoras y señores. Se está colocando la moneda. Daniela tiene que hacer lo propio. Rapidez, agilidad, pero máxima concentración. Se levanta, llena a Claudio un poco el puente. Es muy grande, es muy grande. Pero ahí agarra la técnica, se resbala, va a la torre móvil. Rai hace lo propio. Soberanos en una pequeña delantera. No importa, no importa, lo puede llevar acá. Ahora sí, es el momento de subir. ¡Ven, motota! ¡Ven! Se lanza rápidamente. ¡Vamos! ¡Rachones, motota! ¡Alta! ¡Dejando pitar el camino, loco! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dejando pitar el camino, loco! ¡Déjalo ahí, déjalo ahí! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Cuando yo diga! Se está adelantando equipos soberanos hasta ahora, tomando una pequeña delantera que les va a permitir avanzar. Y de esta manera, tal como lo están viendo ustedes, es el momento en que Claudio puede sacar adelante al equipo. No nos cabe duda de que el equipo Resistencia se quedó lamentablemente pegado en el sector de monedas, perdiendo minutos valiosos para poder obtener la victoria. ¡Ven! ¡Ven! ¡Alta Rey! Claudio pasa al muro uno, pasa al muro dos. ¡Ven! ¡Listo! ¡Ven! ¡Dale, dale, dale! ¡Moneda número cuatro! Lo que le permite... ¡Alta Rey! ¡Alta Rey! ¡No! ¡No! Lo que le permite a Gala tomar ya el puente móvil. ¡Sigue rápido! El puente colgante, avanza, fácilmente se van, pegando en la cabeza, no es fácil, se arrastra. Buena la técnica de Gala. ¡Listo! ¡Tú lo traigan hasta ahora! ¡Ahora traigan hasta acá! ¡Tú lo traigan hasta acá ahora! ¡Ahora sí! Gala se toma de la torre móvil, Pangal y Mariel haciendo lo propio, avanzando esto. Hasta ahora tiene un equipo ganador, pero no se gana hasta el final. ¡No va a ser igual! ¡No la había puesto! ¡Miren, Falón, miren, Falón! ¡No va a ser igual! ¡Está bien, no va a ser igual! ¡Miren lo que perdí! ¡Sí, tenés razón! ¡No va a ser igual! Falón tomando el muro de escalada. ¡Ya están haciendo fuerza antes! ¡Antes están haciendo fuerza! Puente móvil para Falón. ¡Altas piernas! ¡Altas piernas! Botota y Camila esperándola. A ver si de alguna manera logren recuperar este trayecto que lamentablemente perdieron. ¡Pura, pura, pura, pura! ¡No hay tiempo! Avanza equipo amarillo, avanza equipo resistencia. Gala tratando de desandar el resbalín. ¡Y lo consigue! ¡Vale, baja, baja, rápido! ¡Baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, gala, baja! ¡Baja, gala, baja! ¡Baja, güeyuna! ¡Métete ahí las cuerdas! ¡Dale! La penúltima moneda. ¿La moneda? El equipo soberanos. La delantera es de ellos. ¡Dale, la contó! ¡Dale, la contó! Logrará el equipo resistencia. Para acortar el tiempo, Palom tiene una gran visión sobre sus hombros. ¡Dale, dale, dale! ¡Apúrate, gala, pírate! ¡Dale, dale, dale! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Salta, dale, dale, dale! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Ale, dale, dale! ¡Aca, acá, acá! ¡Aca, acá, acá! ¡Ya, dale! ¡Salta! ¡Qué manera de gritar, Claudio Valdivia! ¡Esto es una locura! ¡Está poseído! ¡Está poseído! ¡La razón es una sola! ¡Poeta entró a la cancha! Logrará revertir lo sucedido la semana pasada. Esta es la competencia en la cual Poeta debe revertir la mala racha de la semana pasada. Mientras tanto, Palom está tratando de desandar lo más rápido también. Cada equipo haciendo lo propio. Gritos, locura, tensión, todo puede ocurrir en la competencia por equipos. ¡Alguien mira, Poeta, respira! Poeta ya va en la estructura móvil, la torre móvil. ¡Dale, Blu! ¿Cuándo corremos? ¡Yo te diga! Y ahora sí. Palom logra sortear el segundo muro de escalada para colocar la moneda. ¡Dale, Poeta! Blu Meri haciendo su mejor esfuerzo. ¡Vamos! ¡Llu, quita ahí! ¡Eso, eso, eso! ¡Vale! ¡Dale, Blu! El muro de escalada se le está yendo en collera. ¡Dale, Blu! No está fácil. Tiene mucha fuerza de brazo. Habilidad. Vamos por el segundo. ¡Vamos, Blu! 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 El resbalí no es fácil obviamente pero lo está haciendo muy bien. Todo se puede. Todo se puede. Y aquí está quedando demostrado. ¡Vamos, Blu! ¡Vamos, Blu! ¡Vamos, Blu! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Saca la cadera! ¡Vale! ¡Saca la cadera! ¡Rápido! ¡Saca la cadera! ¡Saca la cadera! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dájalo ahí, déjalo ahí! Por resbalandos, abajo Como un superhéroe Se lanza poeta Se lanza poeta Claudio Valdivia Nos va a dar un infarto a todos Claudio Valdivia Qué manera de gritar Está apoyando a su poeta A un competidor Que la semana pasada lo vimos Pero ahora se ha transformado En otra persona Mientras tanto el equipo resistencia Tratando de obtener una nueva moneda No se gana hasta que finaliza la prueba Y los equipos lo saben muy bien Equipos resistencia Tratando de dar lo mejor Sin embargo hasta ahora Estarían quedando atrás La competencia por equipo y poeta Sigue haciendo un esfuerzo sobrehumano Es el momento En el cual con orgullo Colocará la última moneda La última moneda El equipo comienza a correr El equipo va con alegría El equipo grita El equipo unido nuevamente Nuevamente obteniendo la victoria Están locos Y ahora sí Mujeres El equipo Gran y unida La levantando La victoria es Para el equipo Soberano ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por la confianza, Capitán! ¡Gracias por la confianza, Capitán! ¡Vamos! Cometimos un error y nos salió caro ¡Gracias por la confianza, Capitán! ¡Gracias por la confianza, Capitán! ¡Gracias por la confianza, Capitán! No nos sobremos tampoco, Mariela No, sí, hago la hueá que aquí ¡Gracias por la confianza, Capitán! ¡A no, dale por esto! ¡Gracias por la confianza, Capitán! ¡Gracias por la confianza, Capitán! ¡Sigue, Mariela! ¡Sigue! ¡Ni su grupo la soporta! ¡Gracias por la confianza! ¡Gracias por la confianza, Capitán! ¿Te toca? ¿Usted ahora? No, no, no hay apuro. No, no, no. Punto uno. Y se va a poner Cali, Tendoli. La está haciendo piola, la está haciendo piola. La verdad es que fue un momento de juego, como que le gritamos cosas, así como bien, le aplaudimos, pero sí sentí que ya muy poco tiempo que pudieron haber quemado las etapas muy rápido y la verdad es que no sé el motivo, capaz ellos se sentían bien, más allá de eso no tengo idea, pero no, no, no avalo tampoco a poder aplaudir y subirle levo al toro, a Ray, la verdad es que si les nació hacerlo, yo no tengo problema, cada uno toma sus decisiones, cada uno sabe lo que quiere y no quiere o que quiere dar, y si se da así de esa forma, qué bueno que tengan las ganas y las intenciones y que no les importe el qué dirán. Yo voy siempre a esa filosofía de que si vas a hacer algo, hazlo por ti, no hagas para quedar bien con el resto, no lo hagas porque las personas te van a enjuiciar o te van a decir cosas, hazlo porque te nació y si lo quisiste demostrar de esa forma, no hay ningún problema, o sea, avalo mucho de que se enfrentaran a una situación así, lo quieren generar, no me genera nada también, porque no tengo nada con Carla, estoy conociéndola recién, cada uno es libre de hacer lo que quiere, así que por ese lado no tengo ningún tipo de incomodidad, pero claro, te vas dando cuenta de que lo que rápido empieza, rápido termina y por ese lado, muy bien para mí. Para allá están los matorrales. ¿Van al baño? ¿Qué? ¿No vas para al baño? Está bastante limpio este baño. Lo tienen bien bonito, te diré. Pero qué p*** asco. Claro, me voy a salir al otro. Ven, va a casa. Mira, 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 ahí está entrando. Mira, mira, mira. Es verdad, es verdad. Sí, es verdad. Sexy baby. Sexy baby. Make you feel so sexy. Let's kiss you wild. Mira, ahí va, ahí va, ahí va. Kiss you baby all around. Yeah. This is the time in this place. It's 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 the time. It's the time in this place. It's the time in this place. Move your back. Madre, madre, madre. Si hay... Pero de que empiecen... Te cuiden... Make you feel so sexy. Oye... ¿Te imaginas que empieces a escuchar? Ah... Ah... No, no, Diosito, no, no. Oye... Prudente de carta. She didn't know the word or why. Nay sindos ardí´s他们. I'm here... I just did. And don't like to say, I said, I'm... We have to race too soon. I like to train with you. Y al otro Juan de los demás le voy a cantar Más cabello Eres tú, tu mujer Te dominó Ay, que me veo Anda Anda, si tú recién saliste No vayas como vieja sapa Anda a mear, no más Pero fueron todos mis desvallados Yo me di cuenta porque entré a mi área Y estaba Y veo El vestido de la gala Sale por todo Ahí salió Chao Como si nada Salió antes ¿No? Bien, bien ¡Colágeno! ¿Te toca? ¿Van usted ahora? No, no No hay apuro No, no, no Punto uno No, no La está haciendo piola La está haciendo piola Oye ¡Ee, eh, eh, eh! ¡Ee, eh, eh, eh! ¿Por qué no regresas? ¡Puera, eh, eh, eh! ¡Puera, eh, eh! ¡Ese es un niño que estáacitando! ¡Oye, eh, eh, eh! ¡Ese es un hombre! ¡Ese es un hombre! ¡Ese es un hombre! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo estuvo? ¿Qué cosa? Estás desorientado. Estábamos todos esperándolo. Se le ha transpirado, mira, se le ha transpirado. Se le va. Salió rojo. Este es mi tono viene. No, no pasa nada, eso es mal pensado. Pero qué onda con la weá. ¿Qué no lo hiciste? No lo sé. ¿Cuándo se tardaron? Estábamos diez minutos. Doce. Entró como fastidiado para dentro. ¿Ella? ¿En serio? Uy, no le gustó. No, 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 no. Pero callaste, pero tú también lo pensaste. Ray, ven aquí, cuenta, ven. A tú, a tú, a tú. ¿Le vas a contar la verdad? Sí, señora. Cuéntanos. ¿Por qué no escuchamos ruido? Si hubiera pasado a nosotros, ¿te gustaría que hable con los demás de lo que pasa entre nosotros? Yo soy tu señora. A Loreana sí le gusta que hable. ¿Cómo? Mira, por el segundo tonto, mira. Mira. Se suba. Dice el segundo. No, le está yendo a lavar las manos. ¿Quiere ver cómo se lava las manos? Porque si no, no le puede servir nada. Que salga espuma. Sacando brillo, venga. Yo soy siempre limpito para mí. No me toque con las manos mojadas. En un momento, claro, yo me encontré en la habitación con Ray. Estamos de silviente haciendo las camas al otro equipo. Y cuando lo veo, terminando la cama, él está poniendo una rosa encima de la cama. Dije, en mi mente, capaz esa rosa es porque ya estaba ahí. Y la dejó para no mover nada y que no le dijeron nada. Pero después creo que me comentaron que no solamente había sido una rosa, sino que puso más decoraciones. Y siendo muy sincero, yo no lo hubiera hecho. O sea, si yo estoy conociendo a alguien, mi atención va a esa persona. Más allá de si le tengo que servir o no servir. Le hago la cama sin ningún problema. Pero al ser un poquito detallista, lo hubiera hecho la persona que me llama la atención y con la que estoy conociendo. Puedo haber sido una falta de respeto. Sí. Hablé un poquito con Carla y también le generó un poquito de incomodidad. De no entender por qué lo hacía. Si al final la atención era entre ellos dos y no con otra persona. Claramente, aquí vienen a hacer un juego. Aquí vienen a mostrar algo y por atrás hacer las cosas. Entonces, por eso digo, hay que tomarse el tiempo de conocer a las personas. Porque es muy fácil endulzar el oído. Muy fácil decir las cosas con palabras. Pero al momento de actuar, te das cuenta de cómo son las personas. Así que siempre fue un comentario muy bueno para Carla lo que le he tratado de decir. De que ella se sintiera cómoda consigo misma. Con su forma de pensar. Que si algo ya le empieza a incomodar. Que tomara un poco de distancia. Que viera qué es lo que ella quiere también. Porque si va a estar pasando todas estas situaciones. Lo va a pasar mal. Y Carla no es una persona de querer pasarlo mal. Se nota que es una chica buena. Que brilla por sí sola. Y que no necesita a nadie para brillar. Así que fueron siempre palabras de contención para la gala. De ayuda. Sin doble sentido. Sin buscar yo meterme dentro de esa relación. La verdad es que siempre trato de aconsejarla de la mejor forma. Y nada. A mi no. Yo siendo. Estando en esa situación no lo hubiera hecho. La verdad es que para mi sí puede ser una falta de respeto. Que lindo. Muy lindo. Botota. Acompáñanos un segundo al comedor por favor. Termina eso y te esperamos en el comedor para dar una indicación. Al toque. ¿La cama de quién es? De la Ariadna. ¿Cómo que está muerta? ¿Te dejaron la roza? No, fue la Dani. La Dani dejó rosas en... ¿Y eso también lo hizo la Dani? En las camas de las chicas. ¿Y se lo hizo el Ray? No sabemos. ¿Ah? No sé. Por eso te llamé para preguntarte. No sé. Pregúntale a la Dani. Alguien... No, fue este. ¿Quién fue? ¿La decoración de la Oriana? ¿Fuiste tú? No, no, no. Ahí está el Austin. Ah, Ray. Botota. Cristian. ¿Me haces un favor? ¿Puedes llamar a Ray? Por fa. ¡Aquí va a quedar la cagada! ¡Ray! Pero él le quedó lindo, en verdad. Me quedó lindo. Qué hermoso. Te llama a la gala. Se te viene. Prepárate. Pasa nomás, toro. Te están llamando. ¿Tú hiciste esa cama tan bonita? Ah. Soy el sirviente. Ah, qué lindo. Si me hubieras elegido tú, pero no me elegiste. Claro. Ella no me eligió, ¿no? Tú vas a jugar, juguemos, no te preocupes. No gana el que mejor juega, sino el que menos se lamenta. ¿Hemos hablado claro, no? Ahora estamos hablando más claro todavía. ¿Y qué tanto te molesta eso? Detalles. Se puede retirar. No, espero tenga la opinión correcta. ¿Cuál sería la opinión correcta? Gala. Dar una vuelta. ¿Dónde le voy a dar? Le gusta el hueveo. Se fue como un toro, ¿eh? Llegó como un toro, se fue como un toro. Y comenzaron... Los líos de amores. En ganar o servir. ¿Qué te dijeron? Se enojó. No estamos ningún compromiso. Muy densa, hermano. ¿Y eso cuántas segundos en una semana? Cuatro días, cinco días. Ahora hay que ir viendo qué pasa. Seco. Disfruta también. Eso. Este es un lindo detalle. ¿A ti? Ay, ya quiero estar acá presente. Para ver lo que le dice. Ay, esta ha sido mi amiga. No. Ha sido tu sirviente. Es una broma. Ha dedicado 15 minutos a ponerte pétalo por pétalo en la cama. Qué generoso. Qué buena persona. Qué amable. Mariana, llámame. ¿Dónde está el niño? ¿Lo llamo? Sí. No, es tu sirviente. No va a venir si lo llamo ahí tú. Pero ¿quién a la gala? Está dentro, está dentro. Aquí, vamos. Vamos. Venga conmigo. Muy detallista mi sirviente, ¿verdad? ¿Has visto qué lindo el desayuno, el buenos días que te hizo? Aplausos, aplausos de mi sirviente. ¿Se te ocurrió hacerlo ayer cuando estabas en la cama conmigo? Pero ya sabes lo que dicen. El que con niños se acuesta, meado se levanta. Eso parece. ¿Puedo hablar o no? Llevo hoy día a Gonzalo a hablar con los sirvientes, a decir cómo debería ser nuestra labor. Y bueno, uno le puso oído. No encuentro lo que me estoy diciendo, o sea, como... No, no, me parece una idea súper linda. Sí, es un detalle a mi sirvienta, como dije. Ella me eligió primero el sirviente. No, no, tu señora. Está nervioso, Ray, está nervioso. ¿Puedes seguir haciéndole esos buenos días todos los días? Porque esos señores se lo merecen. Yo no veo ningún juego. No habéis dicho nada. Está haciendo increíble tu rol como sirviente. Me encantan las rosas, o sea, amo las rosas rojas. Vale, por si quieres seguir regalándome para hacerme... Toma, regálale una. No, no, no. Ven, Ray, ven, ven. Ray, ven. Ray, te llama tu señora. Va a tener muchas rosas que regalar a partir de ahora. Todo un detalle después de la noche de ayer. Mirá la cama tuya con los cojines. Sí, sí, espectacular. Mirá, mirá. Perfecto. Increíble. Acércate, te llamo para que te sientas. Ven, ven, ven. O sea, ven, muchas gracias. Muchas gracias, Cari. Muchas gracias. De verdad, encantador, encantador. Muy buen sirviente. Hermoso, aparte, después del día de ayer, mientras me abrazabas y me decías, quédate a dormir conmigo. Pero, ¿qué tiene que ver eso? Pero, Gala, ahí puede hacer un hincapié, o sea, un matiz, un inciso en el fondo también. Yo no estoy jugando a nadie. Es un poco de culpa tuya que te haga estas cosas porque ayer cuando te hice la declaración está... Sí, pero lo que pasa, André Lillo, es algo que pasa, André Lillo. No, yo solo he visto la escenita pública donde él te vacilaba delante de todos y te decía que le gustas. Uy, me gustáis, me gustáis, Gala, me gustáis. Esa es su forma de hablar. Pero no quiero presiones, po. Es que... Y le sacas encima... No, no están así. Si no sabéis lo que pasa entre nosotros, tampoco hay que opinar. Eso lo dijiste. O sea, Gala me gustáis. No fue lo que dijiste, Gala me gustáis. Como no le gustáis, sí te gusta. Sí, te gusta. Fue superclaro ayer. Ya. Te voy a dejarla cagando. Muy bien, Toro, muy bien. Bien, Toro. Yo te felicito, Toro. Estoy impresionado. Bueno, ya te puedo decir. Muchas gracias. De nada. Con permiso. El sugrito enamorado de la linda. El Toro entró a dejarla cagá. Yaya, ¿qué quiero la cagá? Para que sea como... ¿Sabés qué esta mujer escuchando el cable? Ayer se acostó de buen humor y le di toda la inspiración. Está bien, está bien. Para ponerle flores en la cama a otra persona. Pero a estas alturas de la vida ni cagando peleo por un hombre, weán. Ostras, y encima los colores de España, eh. ¿Tú querés jugar? No, estoy siendo yo nomás. Ya. Un juguetón. Pero por insaciable, ¿no? Mira. ¿Qué consejo le podís dar al Toro así? Espérate, ¿y llegó y llegó y se puso denso al tiro el ambiente? Se enojó, po. ¿Quién se enojó? La cala, po. Ve que es enamorado, le pone tres rosas y pétalos a la cama de su enemiga. Y ella no tiene ni una rosa. No, pero en tan poco tiempo... Tiene un maicito ahí. Estar casado de una no... No, pero si te están casando entonces, po. A eso voy. ¿Tienes que captarle las cosas claras? Y le he dicho... Tú eres un Toro salvaje. Le dije sin enamorarse y me dijo sin enamorarse. Ah, ya. Pero tú querís... Estoy ahí, sí. Estoy ahí. ¿Pero si resulta en otro lado? No, es porque estoy ahí. Pero si... Si... Bueno, si... Hay... Hay detalles que van en un momento adecuado y detalles que van en un momento super inadecuado. Y esa hueá puede tener muchas gracias en otro día. Lo que está dejando. Pero justamente ahora, después de que ayer estuvimos juntos... Lo hizo. Una falta de respeto, que da igual la edad que tenga, se ve. Me parece, estoy de acuerdo. Si yo estuviera de novio con ella, con un compromiso, no haría estas cosas. Ah, vale. Porque sentiría que puede ser que le falte el respeto de cierta manera. O lo conversaría antes de, oye, ¿puedo hacer esto? Vale. Niño no soy. No, ella es la que dice que el que duerme con niño amanece meado. Y yo, pues, lo que digo es, no te quejes si el chaval, en verdad, te está diciendo, te está haciendo unas declaraciones de, oye, gala, me gustai, pero sin presiones. Y la otra va, y en cuanto le dices sin presiones, se te salta encima. Yo le dije en principio, sin enamorarse de nada. Por eso, es lo que yo le estaba intentando explicar. Pero, pero en resumen, está soltero, amiga. Eso es lo que te estáis intentando hacer. Qué descaro el sentimiento. Él te ha dicho que te encuentra guapa. ¿Cierto, Toro? Bueno, si también te lo he dicho. Sí, ya no sé qué me lo has dicho. Ajá. ¿Y tú también a mí? ¡Yo no! ¡Eso! 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 ¡Eso mi Toro! ¡Eso! 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 Sí. ¡Eso! ¡Eso! Bueno... Es su percepción. La verdad le he dejado demostrado lo que soy. Le gané la competencia individual. Se jacta de que fue una competencia fácil. Este y lo otro. Pues sí fue fácil. Pero ¿por qué no saliste primero, Flaco? No te jactes de algo que no lo hiciste. Y... no me conocen tampoco. O sea, yo vengo a mostrar mis facetas tal como soy. Ellos piensan que vengo a destruirlo. A generar conflicto. no soy una persona que genera conflictos, soy una persona directa, que eso cabe destacar no te voy a hacer problema por todo pero si tengo un problema contigo no tengo miedo a decirte las cosas a la cara, o sea, no me escapo no le tengo miedo a nadie te voy a decir las cosas tal y como son y las personas se toman eso como alguien agresivo no soy agresivo, soy directo que es muy distinto y yo que le dije a Van Gaal el tema de las neuronas fue por el hecho de que también no lo conozco, pero ya me van contando un poquito de cómo es él, de que le gusta inventar historias de que él siempre está en lugares increíbles de que hace todo, sale en primer lugar y tanto y esto y lo otro y dije hay que aterrizar un poquito a este chico o sea, está bien que quieras mostrar esas cosas que capaz nadie las ha visto tuyas, a mí me chocó un huevo no me interesa la vida de este chico y por eso por ese lado lo traté de aterrizar y decirle flaco, tantas historias que ha contado demuéstralas acá, no las vi demostradas esperemos hoy día volver a tomarle la boca y que siga intentando decir que él es el mejor a todos y no sea así la verdad es que fue más que nada ese motivo porque no los conozco mucho creo que fue el primer día, segundo día en mucha interacción no tuve con ellos pero se nota que es una persona que le gusta hablar de él y que le gusta que hay gente que lo siga y que estén al lado de él avalando su historia no te voy a hablar ninguna historia pero la verdad es que no tengo motivo si me quedo callado también que me joven por eso es porque no me interesa la historia me va a aburrir o sea, por último tráeme algo que me ponga música pero no escuchará Carlita hola, la reina hola, Carlita mía ¿cómo estás, mi hijita? ya, pues y el café ay, de verdad, ¿quién y ahora? ¿en serio? ya mientras los organizo todo, ya ya a ver la calma los deseos son órdenes ¿cómo están? vamos a hacer hoy día una nueva actividad en Ganar o Servir para divertirnos un poco yo les voy a dar distintos adjetivos, conceptos y ustedes le van a poner ese adjetivo o concepto a alguien de la casona ¿les parece? ¿quieren jugar? ¡sí! ya me gusta, me gusta el primer concepto es el aura todos sabemos lo que significa el aura ¿verdad? Camila tú vas a ser la primera ya del equipo contrario ¿a quién le cambiarías el aura, hija, por Dios? a Fran sí voto, ataca, humor a la Mariela clase Blue Mary sí le cambiaría el aura para que no esté tan en la superficialidad la encuentro a veces un poco venenosa, envidiosa ¿ya, envidiosa? sí ¿de qué? no, sí, en general es la energía lo que yo siento la encuentro como mala leche pero de verdad ¿pero por qué? te he sacado el rollo pero con argumentos no, porque ese es mi argumento o es lo que percibes tú es lo que yo percibo creo que le falta un poquitito de humor hay momentos de pasarla bien y hay momentos para no sé ¿cómo lo pasará bien? no, sí, obvio, obvio pero cuando empieza su muerte yo creo que le hace falta un poquitito despegarse de los problemas que pueda tener acá dentro y dejarse sorprender y atacar ¿cómo atacar? actriz yo creo que ahora con la ciudad de Cristo voy a cambiar un poco han habido situaciones puntuales que uno no puede yo no soy actriz como para sentirme mal y estar igual saltando que acá la risa no si yo no me siento bien mi ánimo y mi energía va a ser paja y es una hueá que se me nota quizás no ha sido con todo el mundo pero con la mayoría siento que hay buena onda Blumeri ¿tú crees que es un tema de clase lo que sucede contigo? es que no me importa no tengo clase no me importa tener clase la gente como que se equivoca mucho y considera porque uno dice que tener clase es creerte que eres como la más tal mal y prepotente no significa saber comportarse punto es educación a Fran le cambiarías el aura ¿y a quién de tu equipo? a la botota mira la cara con que te va a recibir y de tu equipo ¿a quién le cambiarías el humor? a mi amiga Camila ya bien yo le invito a que tome también esta experiencia con Arte Humor y pasarla bien me encanta tu faceta coach un aplauso para vos a ese hombre le falta clase pero no siempre de vez en cuando como que asoma la patita pero si no está en el fondo está dentro de él está ahí la clase y la categoría ¿lo haces a propósito para hacer enojar a Oriana? a ver si va a molestarla ¿en serio? no se aburra aquí imagínate ya no tienes nada mejor que hacer buen hobby buen hobby la lengua yo creo que porque es nuevo a Cris porque llegó tirando palo al principio que nuestro entrenamiento era malo ¿tú crees que intentó hacerse el choro? totalmente creo que la Blumerie que es la que ella sola no se conoce no sé si por impulsividad o que mucha verborrea pero creo que a veces dice mucho que es lo que tiene dentro de su alma todas esas cosas creo que es demasiado ya a ver Cris ¿tú crees que querías marcar territorio? ¿querías marcar presencia? no la verdad yo lo hice porque me nació puede ser tu forma de entrenar no va con la mía y te lo quería recalcar si quieren entrenar bien me pueden decir le damos cuando quieran ahí está soltando la led ahí está soltando bien Cris sí pues ¿y de tu equipo? yo creo que a Austin ¿por qué? mi paga guan tiene que ir más directo más al choque no le tengo miedo a nada Carla ahí está viste si no le tiene miedo a nadie entonces pero no me tengo otras formas nada más eso sí yo iré de frente cuando lo sienta eso ya pero ¿por qué te guardas tanto? no no me guardo nada ustedes piensan que me guardo cosas pero en realidad yo soy así concepto neuronas Cristian vamos Cristian está la lengua aquí está la lengua aquí está la lengua aquí medio que dices vangal fogosidad yo creo que en ese sentido le quitaría o le pondrías más le quitaría un poco le quitaría más no imposible ya a ver ¿por qué le cambiarías las neuronas a pangal? ahora siempre de las mismas cosas Luis te cuenta eso si te has juntado con él nomás pero eso te lo ha comentado Luis o es de lo poco que llevas en la casona desde lo poco claramente no he tenido la oportunidad de compartir ¿cuál es el tema reiterativo de pangal? la historia de mentira ¿cuál es la? fantasiosa que peleaba con animales elefantes no sé yo el elefante no es un cizañento güey es la c***** creo que a lo mejor se tiene que frenar un poquito en algunas cosas porque se puede lastimar vamos a hablar con claridad yo siento una conexión y yo me dejo llevar por esa conexión hay veces en la vida en que no te dejo llevar hay veces que sí en esta ocasión ni lo están diciendo por él me dejé llevar porque así lo sentí y no me arrepiento pero si es cierto que si uno tuviera una bolita de cristal para ver cómo va a actuar esa persona al día siguiente quizás no lo harías ¿y de tu propio equipo? a joder a este también a ese sí que le pasa ahí sí está bien elegido yo creo que este maquina mucho tiene una forma de decir las cosas entonces me voy por ese lado como que le cambiaría la forma un poquito más de pensar no tan cuadrado no tan de ahí de maquinar tanto y disfrutar un poco más pero en realidad está diciendo algo que es verdad soy muy de maquinar soy muy de manejar soy muy de sacar cálculos oye perdón pero en eso entonces con la Dani son súper parecidos porque la Dani dijo que ha sido un trabajo mental ¿se acuerdan? que ella lo mencionó ahí vamos a descubrir es una cosa en común sí tenemos muchas cosas en común tú te habías dado cuenta de eso del Luis sí obvio sí bueno ahí están los estrategas le ganaron servir uy ya está te va a poner te va a poner anda pero si el Ray está más caliente que una cosa no la verdad le pongo más porque ah que quiere que sea más jugoso sí porque está como llega y me hace así y ya se va está con miedo ya se va tú quieres que él se suelte sí sí que saque el freno de mano es raro un tío ¿no? por qué crees que está así me dijo que él tiene que tener las cosas 100% claras para soltar el freno de mano creo que no está súper seguro que o sea que me gusta no sé si es eso pero a ti te gusta a mí me gusta la verdad y de los chicos es el único que me gusta entonces lo dejé bien claro también hoy y ya se está soltando ¿qué piensas Luis? sí es verdad que estoy con el freno de mano puesto tengo una relación que la dejé en stand-by y a stand-by porque me dijiste que habías terminado no es que ahora es stand-by eso no se hace no o sea sí está en stand-by porque la terminé pero está en stand-by o sea stand-by o terminaste o sea se terminó pero no en malas es difícil en mi situación claramente hay una conexión claramente hay una complicidad pero yo no no me voy la esperanza de volver con la Dani de afuera no 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 estoy hablando de esperanza estoy hablando de que no me voy a tirar a la piscina ¿me entendés? si no estoy seguro en algo entonces yo miro a una persona y la tengo que ver afuera también no que nos tenemos que conocer afuera como que la tengo que ver y digo ah no puedo estar afuera con ella aunque después no resulte ¿me entendés? y ella tiene una realidad que también es un poco diferente a la mía entonces ¿cuál? y vive en Porto Alegre o sea vive en Brasil pero tú te has ido a vivir hasta España niño sí pero después de dos años y entonces como que hay cosas que meditar y yo no estoy apurado bueno muchas gracias Dani de todas maneras la focacidad yo hablaba un poquito más de piel, de cariño y no de relación pero bueno se lo tomo como quieran oh se alejó ¿te sentiste mal? sí ¿no correspondida o te hubiera gustado otro tipo de respeto? no es que hay cosas que ya hablamos y todo eso pero siempre le había dicho que nunca lo había visto como persona más que amigo siempre entré acá mirándole a él como amigo y él me hizo cambiar la forma de verlo porque me fue de cierta manera conquistando porque yo nunca fui hacia él siempre él vino hacia mí y ahora como que se nota que me estoy enganchando como que se retrae ¿sabes? entonces sí me molesta un poco ¿por qué hablo con ella? ¿estás? no ¿y tú me dejas mal de las de otras? Dani yo no me peleé porque estaba mal porque en verdad me peleé porque entraba un regalo y ya está en vay entonces no terminaste lo dejaste en estén para que me revieras a volver están vayas que o sea tienen un tiempo entonces no que terminaste tengo de todo ponlo como que tengo un tiempo ¿no? me engancho de una amiga o sea yo tampoco me veo contigo afuera no sé no sé qué puede pasar pero está bien que le tomamos las cosas despacio porque yo también soy así pero que me o sea que digas delante de todos que dejaste una relación y está en vay y luego que terminaste me deja muy mal a mí la verdad y esa era mi miedo que dijeron eso y aparte o sea aparte que me estoy viendo con pareja me van a decir que soy la mala me voy a conocer esa mancha ya no quiero hablar oye me quedaron como siempre hartos conceptos para que nos encontremos una próxima vez nos damos un aplauso para comenzar bien este día el tiempo corre el tiempo vuela y los voy a estar esperando a todos en la arena de competencia chau adiós chau a todos a todos a todos a todos a todos a todos chis ya tiene los cuatro sacos a ver había tres etapas que era el equilibrio el trepar y el tirar la pelota La verdad es que dije, bueno, tienen más experiencia Saben cómo poder hacer los saltos más rápidos, el equilibrio más rápido Sí andaba con un poco de decir así como Qué tan fuerte o qué tan buenos serán Al momento de la partida, caballo y carrera No vi a ningún participante, no me interesaba si alguien lo hacía mejor o peor Yo iba solamente enfocado en que quería demostrar a lo que vengo Y me pasa en que Claudio no lo va a admitir Pangal 2, que le iba a Pangal 2 No lo va a admitir, pero fue un momento de un segundo En que en el equilibrio, en la última pelota Fui a poner el pie y me resbalé y Claudio tomó ventaja Volví a retomar el circuito Y cuando lo retomo veo que Claudio tira uno Y yo por llegar apresurado para no Voy y voto la estructura y ahí jodí Y dije, bueno, son cosas que tengo que aprender A cómo tener un poquito más de calma en esas situaciones A controlar un poco Hablan mucho y alardean mucho que fue una competencia fácil Esto y lo otro No los vi ganar, los vi cuarto lugar Austin, ¿cuánto? Último Me está jodiendo Puede, te sacó dos vueltas y no pudiste terminar la competencia, flaco Tanto que alardean Eso es lo que me gusta Que el que ladra, mucho poco hace Así que que sigan alardeando Que sigan diciendo que son los mejores Porque las competencias las vamos a demostrar Que no están así Hoy con toda la fe La verdad ya les demostré Que puedes sacar el segundo lugar Por un error mío Imagínate cuando no me equivoque Te voy a estar ganando primer lugar Voy a estar inmune Y eso es lo que me va a gustar Por la cara de decepción De creerse mucho y ser poco ¡Suscríbete! 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 Muy buenas tardes Hombres de la Casona ¡Buenas tardes, Carlita! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¿Vienen a ganar? ¡Sí! Me encanta esta instancia Porque hay muchos que dicen ser El más fuerte de ganar o servir Hoy vamos a ser testigos En efecto ¿Quién de ustedes es el más fuerte? ¿El que gane esta competencia Ganará la inmunidad? ¡Muchachos! ¡Vamos por eso! Hoy en juego tres cosas importantes La primera, la inmunidad Segundo, quedar nominado Y tercero, el sirviente que puede cambiar roles con el señor Recuerden que toda competencia trae sorpresas No sabemos lo que depara la de hoy Pero antes de explicarles el juego Vamos a conversar algunas cosas Acerca del poder, de la fortaleza Pangal, ¿cómo estás? Bien, Carlita Siempre has demostrado en lo individual y en lo colectivo Que eres un competidor fuerte Pero, ¿realmente te consideras el más fuerte de todos? Mira, Carlita, le he dicho a cada uno, a los que están acá Que cada uno de nosotros se tiene que considerar el más fuerte Porque si no, ¿a qué vino? Si uno no se cree el cuento y no se cree fuerte Es difícil, yo creo, llegar a la final Y por eso le recalco a Poeta Le recalco a mi amigo adentro Que ellos son los mejores Muchas gracias Luis, también trabajaste mucho por ser el líder de tu equipo Lo conseguiste Sin embargo, partiste con el pie izquierdo ¿Haces un día después de algún tipo de autocrítica Acerca de tu desempeño, de la estrategia? Buenas tardes, Carlita Sí, la verdad que soy siempre de observarme mucho para adentro Y sí, yo creo que ya toqué fondo Y a veces cuando toca fondo Se vuelve a sacar ese temperamento Esa gana de ganar que tengo dentro Que a lo mejor nunca me había pasado Pero claramente soy ser humano y me pasó Tenemos el equipo partido Entonces es volver a hacer una reestructuración Y volver a comenzar Que como en un inicio que lo hicimos En la casa claramente estamos unidos Pero lo tenemos que volver a hacer en competencia Y eso también depende mucho de mí, lo sé Estoy predispuesto para darlo todo Y tanto como colectivamente como individual Gracias Luis Austin, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy bien, Carlita Te veo muy serio Bueno, repasemos un poco tu trayectoria en esto, ¿verdad? La primera vez arrasaste Y dejaste a todos con la boca abierta La segunda no te fue tan bien Hoy, ¿qué crees que va a pasar? En cuanto a mi performance durante la competencia Obviamente siempre salgo a matar Así no me salga Pero mi intención siempre es ganar Siempre es llevarme la victoria O por último dar lo mejor, ¿no? De mí Creo que esos siempre han sido mis pilares En cuanto a la competencia Y me han llevado a un buen puerto siempre Así que espero no sea esta la excepción Bueno, te deseo lo mismo Hola Ray Y te vimos a ti en un duelo En donde eliminaste al gran Coca Mendoza ¿Te convierte eso y tu trayectoria en las competencias Como uno de los favoritos para ir ganando? Mira, la verdad que Coca Como dije, se va a extrañar su presencia Encuentro que yo tenía ventaja Ahí sobre la competición con él Por términos de edad Por términos también de resistencia De competencia Yo estoy en una edad en que puedo darlo todo Coca ya lo dio todo Pero ahora estoy enfocado en el ahora En lo que viene Y en ganar En las competencias que vienen Siento que cada competencia La he podido dar mejor He podido tener un mejor desplante Me he relajado más Así que espero mucho a mí siempre Bueno, ojalá que te vaya muy bien Muchas gracias Y tengo aquí frente a mis ojos A Botota A Poeta Han luchado Han tratado de dar lo mejor De eso a ninguno de nosotros Nos cabe ninguna duda Sin embargo Los dos llegan aquí Con una derrota a cuesta En este tipo de competencia Voy a partir contigo Botota Pero es la misma pregunta ¿Cómo crees que va a estar hoy día Tu performance? La última vez me frustré mucho Ni siquiera subí la mirada Para verte Confío en mí Pero no te confíes No sé si se entiende Perfecto Trato de siempre dar lo mejor de mí Tengo alrededor puros deportistas Creo que con Poeta Somos como los que más luchamos En esto Los que estamos súper nerviosos Cada vez que comienza una competencia Esta vez vengo dejando Todo lo que pasó atrás Voy a entregar lo mejor de mí He estado entrenando bastante Más mi respiración Y todo eso Quiero hacerlo bien Y salir airoso Quizás no ganar Pero no perder Muchas gracias Lo mismo para ti Poeta Solamente mentalizado En igual que ayer En dar lo mejor Y seguir superándome a mí mismo Nuestras palabras crean realidades Y no te olvides De David y Goliat Es verdad Cristian ¿Cómo estás? Esta es la primera vez Que te vamos a ver solo Luchando contra ti mismo Además que el resto De los competidores Van a ver muy bien De que estás hecho ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo crees que te va a ir En esta competencia individual masculina? Es mi primera prueba solo Quiero demostrar también Que estoy hecho para esto Para poder dar Y estar en el blog En el primer podio Segundo Cero ansiedad Cero nerviosismo Vas a entregarlo todo En cancha Carla Muchas gracias Buena suerte Gracias Para ver de que se trata El juego del día de hoy Aquí va Pongan mucha atención Al empezar el juego Cada competidor Tendrá que correr Hasta cruzar Un obstáculo de equilibrio A continuación Se encontrarán Con un muro de red Que deberán trepar Para ir En búsqueda De uno de los cuatro Minisacos de arena Que se encuentran En una pirámide de madera Una vez que rescaten Cada saco Regresarán Al inicio del juego Por el mismo circuito Finalmente Cada participante Se encontrará Con siete piezas De madera Con las que deberá Armar un arco Luego de armarlo Cada competidor Tendrá que lanzar Uno a uno Los sacos Por el interior del arco Para depositarlos En un recipiente De madera Si derriban el arco Tendrán que armarlo Nuevamente Para continuar lanzando Los demás sacos El primer participante Que logre rescatar Los cuatro sacos de arena Lanzarlos Y depositarlos Al interior del recipiente Será el ganador Del juego Mientras que el último En hacerlo Será el primer Nominado De la semana Muy bien Hombres ¿Están preparados? Sí Así me gusta Y así los quiero ver Preparados Porque este es el momento Para que vayan A tomar posiciones Muy buena suerte Hombres de la casona Por la inmunidad Y continuidad ¿Están listos? Sí Comenzamos entonces Y al mismo tiempo Armando el arco Por el cual Deberá atravesar La bolsa Que cada uno Ya tiene en sus manos Recordamos que son cuatro bolsas A Claudio Se le cae el arco Pangal lo mantiene Y comenzará entonces El lanzamiento Bota su arco Siguen todos muy concentrados Tratando de armar Luis Mateucci Ya lo tiene Va por su primer intento Y lo consigue Luis Mateucci Obtiene por ahora El primer lugar Sube el muro de red Una pequeña 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 Diferencia Sigue adelantada Pangal Todavía No puede depositar Su primera bolsa Comienza la desesperación La bolsa se le cae Luis Mateucci Tira su arco nuevamente Todos siguen intentando Claudio Valdivia Nuevamente Bota su saquito Debe intentarlo Una y otra vez Estamos viendo en competencia A los hombres de la casa Cris Va corriendo Por su segundo saco Mientras Pangal Rápidamente Con fuerza Con audiencia El primer lugar Con fuerza Esa es la lección Debe intentarlo Debe intentarlo Nuestra Esa es la la lucha La lucha Queda Esa es la misma La lucha Gracias. Gracias. Vamos a ver ahora a Austin, que lamentablemente bota el arco de volver a intentar. Christian Mujica va a hacer su cuarto lanzamiento. Botota está desesperado, se le cayó su micrófono. Está trabajando por más. Chris ya tiene los cuatro sacos. Alza su moneda. Raimundo también ha conseguido su tercera medalla. Seguimos viendo la actuación de Austin, la actuación de Poeta, la actuación de Luis, de Pangal y de Botota. La habilidad le está jugando una muy mala pasada a alguno de nuestros competidores. Pangal sigue intentando la habilidad, al parecer no es lo suyo. La desesperación de Pangal, cuarto lugar en esta competencia individual masculina. Estamos viviendo la tercera competencia, en la cual los hombres se miden en fortaleza, en habilidad. Cada uno haciendo lo mejor que pueda para desempeñarse, demostrando de qué están hechos. Ahí va Austin nuevamente. Falla en este nuevo intento. Poeta armando nuevamente su arco. Y Botota, Botota está tratando de colocar ese saco. Por Dios que ha pasado rabias, pero hasta ahora ha manejado bien la frustración. Sigue Luis Mateucci, sigue Poeta, sigue Austin y Botota. Veamos qué tal le va ahora a Austin. Bien, Botota sigue avanzando. Austin también lo consigue. Vamos, Poeta, bien Poeta. Continúa la competencia. Recordemos que aún hay cosas por aclarar. Por ejemplo, ¿quién quedará nominado esta semana? ¡Verdad! Es el momento de Austin. Sigue jugando Luis. Luis casi, casi. Sí, pero lamentablemente no lo logra. Y lo consigue. Luis Mateucci lo consigue. Sigue intentándolo Austin. Ya tiene su moneda. Sí, boludo. ¿Qué pasa con Austin? Sí. Uno de los tres esta tarde puede ser el nominado. El primer nominado. Poeta va corriendo en busca de su último saco. Pero esa es. Esa es, Bototita. Tranquila que estás muy bien. Es hora, tiempo. Veníamos los dos. Dale. Esa. Ahí va. Bien, Botota ha zafado. Esta semana de quedar como primer nominado de ganar o servir. Bien, Botota. Rebota. Austin debe seguir intentando. No se puede creer lo que estamos viendo. La lucha está entre Austin y entre Poeta. Entre ellos dos está el primer nominado de la semana. Afloja los hombros. Relájate, hombre. Corre, corre. Aquí estaremos siendo testigos. Hasta último minuto necesitamos descubrir quién quedará en riesgo. Impresionante la hazaña de Poeta. Impresionante. Es Austin. El primer nominado de la semana es Austin. Cada competencia que deban enfrentar van a tener que demostrar diferentes habilidades. En esta jornada mucha concentración, también jugó la suerte. Pero hoy se ha lucido y ha ganado la inmunidad un hombre que gritó a viva voz, aquí voy a seguir. Claudio Valdivia, felicitaciones. Gracias, Carlita. Qué bueno ver esa sonrisa. Pero además me quedo con las palabras que dijiste una vez que tuviste la medalla en tus manos. Sí, claro. Por favor, hablemos de eso, hablemos de la alegría que te dio ganar. Voy a partir por la alegría que siento, obviamente, de dar la inmunidad. De mantenerme una semana más en el sector de los señores, porque yo ya venía 14 días seguidos en el sector de los sirvientes. Y la comodidad que hay en las camas, en la ducha, es impagable. Entonces estoy contento de mantenerme en esa zona y también de lograr la inmunidad y no ir a la eliminación. La eliminación. Respecto a la competencia, ¿qué me diferenció a los demás? La calma. ¿Nunca te dio desesperación? Carlita, créeme que nunca me sentí desesperado, solamente tenía eso guardado de gritar no. Me quieren echar, ¿no? Me quieren echar. Ahí está. Un aplauso para ti. Un gran aplauso. Gracias, Carlita. Felicidades. Ahora bien, la otra cara de la moneda. Todavía yo me imagino que con un poco de frustración, tus compañeros te dejaron un rato a solas, pero luego te abrazaron, te apoyaron y te dieron aliento. Sin embargo, hoy estás en riesgo. Austin, lamentablemente ocupaste el último lugar en esta competencia y deberás comenzar a transitar el camino hacia el duelo de eliminación. ¿Cómo te sientes ahora, Austin? Más calmado, Carlita. Nada. Felicitar a los chicos, lo hicieron súper bien. Felicitaciones, Claudio. Te lo mereces, hermano. No me salieron bien las cosas con respecto a lanzar el saquito. Estas cosas de habilidad tienen eso, ¿no? Creo que siempre mantuve la calma, pero bueno, terminé perdiendo la prueba, pero quiero sacarle una enseñanza y motivarme. Cada vez que me pongo incómodo, pues crezco mucho más. Así que estoy seguro que esto no es la excepción. No siempre las competencias son de fuerza. Por lo tanto, aquí a entrenar distintas habilidades. Me alegra muchísimo escuchar lo que estás diciendo. Creo que eso tiene que ver con ser un buen competidor. A veces se gana, a veces no, pero esta competencia continúa. Ahora, lamentablemente, estás en una posición más de riesgo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Muy buena suerte para ti y fuerza es lo que viene para adelante. Gracias, Carlita. Pangal, no puedo dejar de conversar contigo, a pesar de que gritaste en algún minuto que esta competencia era para cualquiera. Sin embargo, tú siendo un gran competidor, hoy día esta prueba no te acompañó. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué es lo que piensas? Nada, felicitar a Claudio, por supuesto. Felicitar a todos que la terminaron y... Nada, pues a veces se gana, a veces se pierde, pero... Nada, también sé perder, Carlita. ¿Sí? ¿Cómo te lo tomas? Cuando uno dice, yo sé perder, pero igual internamente pasan cosas. Ah, totalmente. Cuando uno es muy competitivo, le carga perder, pues Carlita. Se mete para adentro, necesito mi tiempo, hay que reconocer que lo hicieron mejor que yo. Gracias por ese reconocimiento. Efectivamente, eso te provoca seguir compitiendo mejor, ¿no? Claro, Carlita. De todas maneras. El que se indicábamos como favorito, Ray, ¿cómo te viste? ¿Qué evaluación haces tú en el día de hoy? Sentí que competí súper bien, llegué del cero, con la gana de seguir. Y también felicitaciones a todos los que los pudieron lograr y a Claudio que ganó esta competencia. Gracias, Ray. ¿Luis? Estoy feliz por mi equipo porque sacaron buenos resultados. Creí que a veces ayer lo miramos un poco a menos porque era su primera prueba y a lo mejor no estuvo a la altura. Pero hoy sí, claramente, mira, estuvo ahí a la par y fue el segundo. Así que feliz por el equipo de resistencia y así se arranca. Hay dos hombres aquí presentes que la hicieron. Grande Botota, grande poeta. Los aplausos del resto de los compañeros son para ustedes. Bueno, en algún minuto mencioné a David de Goliat, poeta. ¿La hiciste? No sé qué decir la verdad. O sea, me vi último. Vi que la Botota se iba y solo quería terminarlo. O sea, no quedar último un premio extra. Solo eso. ¿Por qué te dan ganas de llorar? ¿Qué es lo que te emociona tanto? La superación y un premio extra. Es eso. Pensé que se me iba de las manos. ¿Pensaste que podías quedar nominado en esta jornada? Sí, sí. Te felicito Botota. Gritaste mucho. Veíamos tu frustración, pero hiciste algo impresionante. Repiraste cada vez que pensaste que ya ibas a abandonar, lo conseguiste. No abandonaste la prueba. Y creo que eso es muy bueno para ti. Quiero enfocarme también en el espíritu de superación de poeta. O sea, de verdad, le quedan dos. Yo lleva por la última y repuntó. Me siento contento. Y como te dije, quizás no gane, pero no voy a perder. Y así que me siento tranquilo porque estaba bien confiado en mí. Bueno, lo felicito nuevamente. Y, Boeta, me encanta esa emoción también. Te lo mereces. Has dado grandes pasos. Lo mismo tuvo, Tota. El autocontrol es muy importante. Pero también felicitar a Cris. Gracias. Obviamente hoy día demostraste cuáles son tus habilidades. Yo sé que quedan muchas competencias por delante. Siempre vas a enfrentarte a algo nuevo, pero lo hiciste muy bien. Quiero preguntarte por la competencia. ¿Cómo te sentiste? Me sentí muy a la par. En un momento pensé que la ganaba. Para ser muy sincero, estaba a la par con Claudio. La verdad es que vine a eso, Carlita. Estoy de menos a más. Así que nada, decirles que vengo con todo. Tan así que de los sirvientes eres el que mejor puesto ocupó en cuanto al desempeño. Por lo tanto, comunicarte que ahora puedes elegir entre todos los señores, excepto Claudio, que ya tiene la inmunidad, para cambiar de roles. ¿Cuál es tu decisión, Cris? No, no es nada personal. Me tomo solamente de las palabras que dijo que de la incomodidad sale un buen competidor. Así que tiro a mi compadre, Austin. Ok. Austin, entonces, quedas de sirviente, de gala. Y Cris, quedas señor de falo. Claudio, a disfrutar de la inmunidad. Muchas gracias, Carlita. Austin, fuerza para lo que viene. Es hora de que vuelvan a la casona. Vayan a descansar. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Buenas tardes. Ya pueden volver. Gracias. Nadie ha caído. Deberán levantar una de sus piernas. Y atrás. Ray, y está gritando a primera vista mucho más que Austin, aunque se ve mucho movimiento en el cuerpo. Austin... Yo siento que el capitán no lo hubiera elegido. Ya venía de una situación mala que haber perdido en la individual. No estaba bien de mente, me imagino. Quería demostrar que él se la podía y que esto no era... Que él podía dar vuelta a la situación. Fue todo lo contrario. Perdió. O sea, como capitán hubiera leído esas señales. Creo que antes también querían elegir a otro participante que era Claudio. Austin, de querer demostrar que él se la puede con todo, le salió el tiro por la culata. La verdad es que no llegó al nivel. No rindió. Nosotros tomamos la decisión de mandar al Ray, que él se sentía capacitado para poder enfrentar esta prueba. La verdad es que la prueba sí estaba difícil porque ese tema de equilibrio, uno piensa que es fácil, pero un solo movimiento te descoloca y mandas todo y te fuiste y perdiste la prueba. Le teníamos mucha fe. Había momentos en que sí veía que la pelota se le movía mucho a Ray y a Austin no. Y sabía que yo, como ser participante nuevo, cualquier cosa me hubieran tenido que mandar a mí para el tema de la eliminación. Así que nada. Mucha fe a Ray. Tuve todo el sentimiento que le iba a ganar. Lo ganó. Y eso también le jugó en contra a su equipo. O sea, saber que no están liderando bien el capitán. El capitán no lo hizo bien. Tuvo que nominar a una persona que lo estaba ayudando. Tuvo que nominar, claro, a una persona que lo estaba ayudando. Que le decía que se lo podía, que entrenara, que puede surgir. Y a la primera situación incómoda lo nominan a él. Para mí eso no es un buen capitán. Me imagino, y puede ser que hable de más, pero me imagino que no tomaron ni siquiera las palabras de poeta. El poeta capaz dijo que no quería ser él el nominado. Y el líder toma la decisión porque te das cuenta que son las sombras y todo tiene que ser lo que dice Van Gaal. Como capitán lo encuentro malísimo. Pero, no, fue muy rico, enriquecedor para nuestro equipo. Ver cómo pierde dos veces Austin y que la mente se le está yendo totalmente. Así que, feliz, feliz por el triunfo que tuvo el Ray. Muy buenas noches. Nos hemos reunido nuevamente en esto que llamamos el Círculo de Fuego. Todos listos y dispuestos para enfrentarse entre sí. Pero solo en este lugar van a conocer quienes se medirán en un versus. Representantes tanto del equipo Soberanos como del equipo Resistencia. Quien resulte ganador le dará la potestad al capitán de su equipo para darle inmunidad a uno de los integrantes de su equipo. Y por otro lado, quien resulte perdedor, lamentablemente, le dará la obligación al capitán de decidir quién, entre los suyos, quedará nominado. Esta noche, luego de ver la explicación de nuestro juego, serán los capitanes de cada equipo quienes tomarán la difícil decisión de ver quiénes se enfrentarán aquí, en este círculo, el Círculo de Fuego. Buenas noches, bienvenidos todos, ¿cómo están? Buenas noches, Capitanes. Esta es una instancia inédita, Capitanes. Voy a conversar con ustedes, primero que todo, antes de ir con la explicación del juego. Pangal, buenas noches, bienvenido, Capitan. Buenas noches, Carlita. Es difícil esta instancia porque se trata de tomar buenas decisiones. Mirando los elementos de estas. Abuelo de pájaro, ¿vas a elegir un hombre o una mujer? Carlita, primera vez que no tengo idea de qué se trata la prueba, no se me ocurre. Por ahora, ¿no tienes claridad sobre eso? No, cero claridad. ¿Y tienes claridad qué pasa si tu equipo hoy día pierde? ¿Tienes idea de a quién vas a dejar nominado de tu equipo? Mira, Carlita, eso es lo más difícil de ser capitán. He entretenido ser capitán, ver las pruebas, pero cuando te tocan decisiones difíciles, decisiones que marcan la amistad, es difícil. Nadie dijo que sería fácil, pero como capitán, debes tomar decisiones que muchas veces serán complicadas. Y como tú dices, a veces puede traer grandes consecuencias. Gracias, capitán. Vamos a ver qué es lo que sucede. Luis, muy buenas noches. Bienvenido, capitán, del equipo Resistencia. Bueno, capitán, partiste mal, hay que decirlo. ¿Qué pasa si hoy día no apuntas con la decisión que tomes? ¿Tú crees que deberías abandonar tu puesto, dejarlo a disposición? ¿Cómo lo ves? No, esto está comenzando, estamos formando un equipo, nos estamos reestructurando desde muchos aspectos, así que es una prueba más que la queremos ganar, obvio. Ya cayeron uno de aquel lado, tenemos la posibilidad de volver a que caiga otro más, así que no la vamos a dejar pasar. Somos un equipo y creo que estamos unidos y eso es lo primordial. Muchas gracias. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque ahora, equipos, los voy a invitar a ver la explicación del juego. Una vez que tengan claridad de qué se trata esto, tanto Luis como Pangal, capitanes de los equipos, deberán decidir quiénes van a protagonizar el versus esta noche aquí en el Círculo de Fuego. Por favor, mucha atención, aquí va la explicación de la competencia. Dentro del Círculo de Fuego, los duelistas se encontrarán con una barra de equilibrio con tres niveles de dificultad. Sobre la barra deberán sostener una paleta hexagonal con una bola. La primera etapa contempla cinco minutos, resistiendo el equilibrio con ambos pies sobre la barra. A continuación, cada participante tendrá que avanzar al segundo nivel resistiendo cinco minutos más. Finalmente avanzarán hasta el último tramo del equilibrio, donde se les indicará que deberán levantar un pie. El competidor que resista la mayor cantidad de minutos de equilibrio, sosteniendo la paleta con la bola, será el ganador del Círculo de Fuego. Muy bien, vista la prueba y los elementos que ella contiene, los capitanes deben decir a viva voz quienes beberán. ¿Quién representará a cada uno de los equipos? Soberanos, ¿quién representará al equipo? En esta ocasión va a ir Austin. Austin, entonces tú serás uno de los representantes de tu equipo. Por otro lado, Resistencia, Capitán, ¿quién los va a representar? Ray. Muy bien, entonces será un versus entre Austin y Ray. Le damos un aplauso a los competidores. Vamos, 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 muestra que en el toro es verdad. Vamos, doctor. Muchachos preparados, recuerden que hoy ustedes están representando a su equipo. Como realicen esta prueba, podrá dar un beneficio, que será la inmunidad y por otro lado, la nominación. ¿Preparados? Sí. Con los aplausos, por favor, participantes, a tomar posiciones. Competidores, ¿están listos? Comenzamos en 3, 2, 1, ¡vamos! 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 Se va para los lados. Está apoyado en el pecho, se le nota. Está apoyado en el pecho, dile, se le nota. Está apoyado en el pecho, se le nota ahí, la colera. Está apoyado. Está apoyado en el pecho, se le nota. Tranquilo, tranquilo, ahí está parado, está parado. Está apoyando en el pecho. Creo que fuera a pegar al pecho. Apártelo un poquito. Acosti, con el rato, con todo el rato que está. Sácatela ahí. No quiero, Ray. ¿Estás separada? No, ahora recién. No quiero, Ray, aguanta. ¿Qué te dice? Son 20 segundos. Aguanta. Con tu mano diestra, ¿ya? Cinco minutos... Cambia de posición, por favor. Avancen a la siguiente. El cul derecho, ahora que es más difícil, ¿ya? Párate bien, párate bien. Ya. Aflojó, Ray. Ray, ya aflojó, así que... No, eso después. Dale, dale. Eso después. Pecho, pecho ya. Y un movimiento. Claramente los dos competidores muy concentrados, como hemos visto, ya han avanzado la segunda etapa. Empieza a notarse el consenso. Pecho, pecho, pecho. El cuerpo comienza a piritar. Mantener esta posición. Pecho, pecho, pecho. Mirado desde fuera, puede parecer fácil, pero no. Es muy difícil. Son dos competidores que están a la par. Vamos a ver quién logra avanzar a la última etapa. Por ahora, sigue corriendo el tiempo. Pero bueno para resistir. Es redención o en redención. Muy concentrados. Corre el tiempo. Ya llevamos un minuto y medio. Era una estatua. Usa y hasta puramente. Felizmente. Puramente. Puramente. Esta prueba requiere de mucha mentalización, tranquilidad y concentración. Un movimiento en falso y la pelota puede caer. Los jueces además muy atentos. La paleta no puede estar apegada al cuerpo. Ya han completado dos minutos en la segunda etapa de este ciclo de fuego. Andal muy atento como capitán, apoyando a su representante. El equipo de resistencia en mucho silencio para no desconcentrar. Array. ¿Está bien? Ninguno de los dos se ha movido. Bien, bien colocado, concentrado. Desde el borde de este círculo de fuego, sí se ve claramente cómo los músculos empiezan a quiritar. Hay cansancio. Es una lucha para no perder el equilibrio. Esta segunda etapa ya lleva tres minutos y medio. Falta muy poco para avanzar a la tercera y última. Perfecto. Así que hay que seguir. Vemos cómo el cuerpo de nuestros participantes comienzan a tiritar. Postín se ve un poco complicado. Atención, apuera. Ray, no se mueve. Sí, ahora se le gana, se le gana. Cuatro minutos diez. Sigue avanzando el reloj. Mira, tranquilizá los pies abajo. Piede tranquilo. Encontrá el equilibrio. ¡Gracias! ¡Gracias! Ray. Más adelante las indicaciones de nuestros jueces en competencia, quienes están muy atentos a que las reglas se cumplan. No, no, no. Es Ray que está tocando atrás todavía. Ray, mira. Yo te digo. Yo te digo. Yo te digo. Uno. ¡Más! Comienza la tercera etapa. No la suelta. Más difícil mantener el equilibrio, más difícil la concentración. Les recuerdo que en esta última etapa la plataforma se hace más delgada, por lo tanto, la dificultad extra de mantener el equilibrio. Muy concentrados ambos competidores. Luego de esta etapa, si continúan en competencia y nadie ha caído, deberán levantar una de sus piernas. ¡Vamos! ¡Vamos! Ray que está gritando a primera vista mucho más que Austin. Aunque se ve mucho movimiento en el equipo. ¡Austin! ¡Ay! ¡No! ¡Austin, adaptablemente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Resistencia! ¡Ganadores de este círculo de juego! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Bien igual, bien igual! ¡Bien igual! Yo tengo que vivir después de ver... ¡Bien, bien, bien, bien! Señoras y señores, participantes, celebramos el de la Iglesia de Jesucristo de los Santos. Gracias por ver el video. 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 Sí, como decía también Pangal, soy uno de los eslabones más débiles, estoy trabajando en ello y hay que asumirlo como tal también. Esa posición la uno lo pone en riesgo. ¿Qué piensas de lo que dice Pangal? Que efectivamente se crean lazos, pero a la hora de tomar decisiones hay que ponerse más frío. Que es la decisión correcta. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes y eso es lo que está pasando. Bueno, veo que encaras muy bien esta nominación. No es fácil porque me imagino tanto tú como el resto de los competidores todos quieren seguir adelante y por qué no ser el gran ganador. Tú lo has dicho, vamos paso a paso, pero día a día has ido creciendo. La situación es complicada para ti y para quienes vayan saliendo nominados durante esta nueva semana porque obviamente al finalizar vamos a vivir un nuevo duelo de eliminación. Por ahora, un aplauso para todos ustedes. Compitieron en muy buena lead. Estamos cerrando de esta manera esta instancia que llamamos Círculo de Fuego. Ahora sí, participantes ya pueden volver a la casona, por favor. Ustedes a celebrar, ustedes a reflexionar sobre lo que ha ocurrido. Muy buenas noches. Muchas gracias.